Hoy es lunes, hablaremos de los regalos de Amigos Secreto. Yo soy Nathalie Lezama y este es Cero Estrés in the Net. Si tú jugas a Amigos Secreto, lo mínimo que estás esperando es que te llegue un buen regalo. Pero no falta que a veces recibamos algunos no tan agradables. Y aquí va mi top 5 de los peores regalos que puedes recibir. El número 5 no es un bono, es un cupón. Es el que te dieron hace como un mes cuando fuiste de cena con tu novio o con tu novia y ahora se lo está dando a tu Amigos Secreto para que vaya. Haga una compra y le rebajen el 50%. En el número 4 están las medias. Sí, esas que te compran, son de linecitas, una de un color, otra de otra y ni siquiera te quedan. No me he mandado medias. En el número 3 está ese objeto reutilizable que se lo has visto a tu Amigos Secreto, ya lo ha usado y ahora él te lo quiere dar a ti. Dentro de eso se encuentran las bufandas, las gafas, accesorios, hasta porcelanas. En el número 2 está ese objeto que se consigue a última hora, ese pocillo enmarcado que dice eres una gran persona con chocolates por dentro. Y en el número 1 de mi top 5 está el peor regalo de todos. El portarretrato. Maldito portarretrato. ¡Maldito portarretrato! Es que ni siquiera a mi abuela le pueden dar un portarretrato a Amigos Secreto. Es más, si te dan un portarretrato, cancelas Amistad. Amigos Secreto. Ya sabes. Nada de esas 5 cosas que dije. Si alguna vez te han dado esos 5 regalos o uno peor, escribirlos en nuestro hashtag elpeorregaloamigosecreto. Y dejar un comentario aquí abajo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cerex3TV en Instagram y Twitter, en nuestra fanpage de Facebook, programa Cerex3TV, y en nuestra página de internet www.cerex3.com Si te gustó este y otros videos, no olvides suscribirte en nuestro canal. Yo soy Nathalie Lezama y recuerda que estar Cerex3 no es una opción sin un estilo de vida.